Porque cada segundo cuenta ya puede adquirir The Choker, un dispositivo que salva vidas y se puede usar para los primeros auxilios a cualquier persona, independientemente de su edad, enfermedad, trastorno u otra afección relacionada con la salud. The Choker es un dispositivo adaptado para cada etapa de la vida, por ello tiene tres tamaños diferentes, para bebés, niños y adultos. No espere más para adquirir su The Choker, puede visitarnos en Avenida País Valencia número 7 en Finestrat o bien llamarnos al teléfono 664-469-733. Y recuerde, es una compra que salva vidas porque cada segundo cuenta. La Choker, puede visitarnos en Avenida País Valencia número 7 en Finestrat o bien llamamos al teléfono 7 en Finestrat o bien llamamos al teléfono 8 en Finestrat. La Choker, puede visitarnos en Avenida País Valencia número 7 en Finestrat. ¡Gracias!